Para hablar de la batería tenemos que hablar de los bateristas, como los bateristas han sido realmente el punto influyente dentro de lo que ha sido la evolución del jazz en Venezuela y déjeme decirle que desde 1930 ya venían ocurriendo cosas interesantes dentro del país, aun cuando no tiene mayor renombre sino hasta el momento en el que viene esa primera grabación que es como Willy lo mencionó hace 51 años en casa. Además, yo podría hablar desde el momento en el que podría partir dos etapas, una etapa que está hacia finales de los años 60 con la entrada de Mario Bausano de Estados Unidos y de allí para acá que fue lo que vino ocurriendo en Latinoamérica y muy específicamente en Venezuela. Entonces, como podemos ver allí, hacia la década de los años 30 y 40 tenemos específicamente que es el principio de los 30, estos dos bateristas que son Sotero Rodríguez y Germán Suárez, que aunque no lo creamos en Parquecimiento se empiezan a estar en una onda de jazz bien importante. Luego, por supuesto, que Caracas como capital, como eje, no podía pues de alguna manera quedarse atrás en toda esta situación y justamente hacia mediados de los años 30 aparece un baterista que es el mundo rosque, realmente no es venezolano sino es trinitario. Entonces, en ese mismo resurgir, empiezan a suceder una cantidad de movimientos hacia finales de los años 30 y a principios ya de los 40, ya hacia principios de los 40 aparece por supuesto pues el pavo Frank. Luego, del pavo Frank, hacia los años 40 también aparece otra persona importante que es Alfonso Contramaestro, el cual fue parte de la banda del Club Capri y del Porto Max y otros más sitios particulares en Caracas en la década de los 40 donde también se estaba haciendo jazz, por supuesto, vuelvo y repito, jazz con las prerrogativas de la evolución del jazz en los Estados Unidos. Entonces, sucede que para mediados de los 40 y finales de los 40 también aparece un baterista importante que es Guillermo Tario y por cierto es de San Cristóbal Estado Táchira y vive acá en Caracas, pero podría decir que estos bateristas que yo coloco acá dentro de la década de los 30 y 40, de alguna manera, quieras o no, fueron un pilar importante para todos aquellos bateristas que hoy día han sido reconocidos tanto nacional como internacionalmente. Y ahora sí para hablar un poquito entonces de lo que sucedió con los bateristas de la década de los 50 hasta hoy. Por supuesto, vuelvo y repito, se me escapan varios de los nombres, a los cuales les pido disculpas y a todo mi honor y mi reconocimiento porque son meritorios cada uno de los nombres que se han montado detrás de ese instrumento y que han hecho lo mejor por él para que hoy día el jazz tenga la relevancia importante dentro y fuera del país. Había un baterista importante que era Armando Caranguita Cáceres, que tuvo una relevancia bien importante en varios de los locales de jazz en Caracas también hacia los años 50. Evidentemente Alberto Naranjo, ya conocido por todos nosotros por el trabajo venezolano, él tuvo participación en orquestas como la de Villa Frometa. Hacia los años 50, la orquesta de Villa ya estaba incluyendo dentro de su repertorio temas clásicos de las Big Bang norteamericanas de jazz, donde los bateristas que tuvieron la oportunidad de pasar por la orquesta de Villa, por la orquesta de Chochito Sanoja, tenían el placer de poder meterse dentro del género del jazz. Básicamente, vuelvo un capítulo del jazz norteamericano. Ok, este, luego tendríamos Edgar Saume, que hizo una carrera también bien importante, más hacia la parte clásica y más hacia el área académica, pero dentro del jazz hizo una que otras menciones importantes, inclusive algunas experimentaciones que él tuvo con el maestro Jerry Whale y algunas de las cosas que se vienen dando más hacia los años 70. Tendríamos Ricardo O'Chini, que es otro de los bateristas también que menciona Jim, un baterista importante también. El caso de Jorge Arias, que es también bien importante, al igual que de Carlos Arias. Son bateristas que, de una u otra manera, también se encargaron de profundizar y de absorber, tener la posibilidad de absorber ya material que empezaba a llegar de los Estados Unidos acá. El mismo Freddy Roldán también, cuando parte de su despliegue está más basado en el área del teclado, hablo como otro peldaño dentro de la batería del jazz en Venezuela. Un peldaño, por supuesto, que sirve también como una especie de motivo, de impulso a que luego vengan otro seriado, otro lote de bateristas que van a terminar siendo más influyentes dentro del movimiento del jazz en Venezuela. Y cuando ya hablo del jazz en Venezuela, ya puedo empezar un poco a hablar de la esquesta de lo que puede ser hoy día ya venezolano. Tenemos allí a Nelson Sardá, junto con Iman Velázquez, Elías Sardáñez. ¿Qué sucede con estos tres bateristas? En especial el trabajo de Iman, de Nelson. Se ven bien reflejados, bien importantes hacia el trabajo de fusión que lograron con animaciones como Maroa, y hacia el trabajo de lo que empezó a gestar la onda de Vintas Brenner, a un lado, donde Iman tuvo una importancia allí relevante, y después Iman también el trabajo que hace con las primeras alopaciones que gesta Jeremy Wayne. Entonces, ¿qué sucede? Tal vez no se empiece a crear ya el color de llevar los tambores afro-enezolanos a la batería, o tal vez todavía no se gesta el pensar que ya hay una identidad propia de que estamos metiendo los tambores y eso crea que el jazz suena eso, el jazz en Venezuela. Pero tuvieron una importancia en cuanto por lo menos empezar a decirle a bateristas que estaban allí pegaditos a la par, tuvieron una importancia para decirles, señores, vamos en camino de la búsqueda de un color que suene al jazz en Venezuela. Y no puedo dejar por supuesto atrás, ya lo mencioné de inicio en la diapositiva anterior, el gran aporte del Pavo Frank, porque es en 1970 donde realmente el apogeo de la onda nueva empieza a crear ya esa inquietud de fusión de los géneros de la música tradicional venezolana con los géneros del jazz. Muy contemporáneos con ellos allí entran nombres como Aaron Celfatti, la llegada de Frank Quintero después de que va a los Estados Unidos, se va a Perky y regresa, causa también una cierta media dentro del proceso de la evolución del jazz en el país, justamente como un despertar de que, wow, hubo la oportunidad de que banderistas venezolanos o de que músicos venezolanos su fuese afuera, absorbían parte de ellos, llegaran y aquí estamos, mira, vamos a empezar a hacer cosas, vamos a decir cosas. Tal vez, bueno, es cierto, con sonidos un poco más amplos, más americanos, pero como ya había esta inquietud sonando de que había que buscar un sonido que el jazz existe en Venezuela también, pues igual sirve como soporte, como parte de fusión para lo que a la actualidad se está haciendo. Luego viene un gran aporte, en el caso del maestro Willy Díaz que está acá con nosotros, un placer realmente para mí, encantado que me hayas invitado a Willy, súper agradecido. En el caso de Willy, Andrés Viceño, el maestro Andrés Viceño también, hacen aportes bien relevantes y bien importantes para empezar a decir que hay que buscar un sonido que suene a Venezuela. Nos podemos dar cuenta de que allí ya hay una inquietud seria por querer buscar que la batería de Venezuela suene con los elementos correctos para poderlo funcionar a lo que sea y tenga un sonido muy particular a Venezuela. Toman en cuenta los elementos de la música francesolana principalmente y es un soporte importante. Vuelvo también a hacer un cambio en que nuestros instrumentos membranófonos son son los soportes que están allí latentes y que el mundo no conoce. Realmente se los dijo que el mundo no lo conoce. Entonces, de nuevo destaco la labor que en este caso Willy y Andrés han hecho en función de empezar ahora sí a dar un color a la batería que suene a Venezuela pero que también sigue haciendo, de alguna manera sigue estando dentro del entorno del jazz, sigue estando colocado dentro del jazz. Por supuesto están allí mencionados atleticos como Gerardo López, Augusto León, un trabajo que él hizo en particular con Leo Blanco y justamente con, wow, se me fue el nombre de Carlitos Sanoja. Perdón. Fue un trabajo bien interesante que ellos hacían con Jazz a Sepúl, que fue una ocupación que ellos tuvieron justamente a principios de los 90 y con la que realmente siento que Augusto también estaba buscando un proceso de identidad pero que, bueno, lamentablemente decidió coger otro ronco y no seguir adelante. Cabe mencionar también el trabajo de José Cheo Cárdenas, que fue uno de mis maestros también, y él está hacia la parte de Táchira, hacia el occidente. Y justamente después de la salida de Tariva, de Guillermo Tariva con el trío de Virgilio Armas, Cheo pasa a ser el baterista de Virgilio. Y se empieza a dar una gesta hacia la provincia, hacia el interior del país, que de alguna manera crea inquietudes, incluyéndome, o decir, oye, el Jazz es definitivamente una de las generalidades más importantes a trabajar en la batería, pero trabaja el Jazz y trabaja lo que hay más allá del Jazz. ¿Ok? Entonces, él pues lo coloco allí también como mención. Y bueno, ya más recientemente, nombres como el de Adolfo Herrera, excelente baterista, mi persona, y entre muchos otros, que sé que realmente pido mis disculpas por no tenerlos acá. El tiempo también que tengo es corto, es breve, pero por demás hasta decir que cada uno de ellos han sido un grano de arena y un aporte para esta búsqueda de lo que estamos logrando hoy, sobre todo en la batería, a nivel de lo que simboliza el Jazz venezolano, el Jazz venezuelano. Yo quiero seguir contribuyendo con el Jazz en Venezuela, pensado desde la música venezolana. Yo no quiero seguir haciendo música que todo el mundo sabe hacer, fuera de nuestras fronteras. Yo quiero hacer música que nadie sabe hacer, fuera de nuestras fronteras. Y eso me ha dado la bendición de Dios, al cual le agradezco muchísimo la oportunidad de que conozcan a Miguel Hernández, las oportunidades en las que he salido el año pasado y este, con la identidad de ser un baterista venezolano. Un baterista que suena a Venezuela y un baterista que fusiona el Jazz con los timbres, con los colores, con las texturas que representan a los instrumentos membranófonos venezolanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!